Acerca de la adquisición de las sillas, gracias a nuestro alcalde y la gestión que estamos haciendo, son con todos los empresarios que se están poniendo al día de todos sus servicios que pagan, y también hemos comprado los nuevos contenedores, tenemos seis contenedores que ya están al servicio de todos los trabajadores de acá, que ponen su basura ahí con las bolsas y todo. Es un proyecto bien, bien que uno, todo lo que se puede vamos a hacer mientras estamos acá nosotros, porque nadie es acá, es independiente del trabajo, en cualquier momento puede pasar algo, y nosotros estamos así de mejorando todo lo que se pueda. ¿Cuántas sillas aproximadamente se ha podido adquirir y cuántos contenedores de basura? Tenemos 20 sillas, 20 sillas así de 3, en total son 60 sillas nuevas. Los contenedores son seis, seis contenedores, seis grandes, y también tenemos los medianos, también el patio de maniobra ya está en proyecto, que va a ser un terminal que sí merecen los transportistas, y merecen todos, también gracias a la acción de Motocarrés, que en cualquier momento ellos nos están al apoyo de todo, y tú vas a mirar, mientras das la vuelta acá vas a mirar todo lo que, el mejoramiento de todo el terminal terrestre. Esto es, adquisiciones de tanto de sillas y también de los contenedores de basura, son gracias a la recaudación de los impuestos que vienen haciendo cada empresario aquí en el terminal. Sí, 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 eso es todo, lo cierto que sí, todos los empresarios están colaborando con todo, y gracias, gracias a todos, muchísimas gracias, porque en todo sí están apoyando con lo que ellos sí merecen, en brindar el servicio y todo. ¿Qué decirle a la población en este caso? En decirle a la población que moralina, a todos los contribuyentes que cancelen sus tributos, que cancelen todo, en todo aspecto, porque nosotros mientras moral, nosotros estamos en la gestión, queremos demostrar lo que somos capaces de todo, aunque algunos dicen que no, nosotros somos capaces para cualquiera, somos bien capaces en todo aspecto que podemos hacerles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!